Bienvenidos al Sura Golf Tour, segundo circuito de golf latinoamericano para clientes Sura de Chile, Uruguay, Perú, México y Colombia, que llevarán a nuestros ganadores a la gran final internacional a disputarse en el club de golf Mayacova en la Ribera Maya, México. Gonzalo, ¿qué te parece esta oportunidad que te da Sura de participar en un torneo latinoamericano? Bueno, primero que nada, muy contento de estar aquí, muy entretenido. Tenemos un cuarto que lo hemos pasado bien. No sé si el juego nos ha acompañado mucho, pero nos entretenemos y el golf es un gran deporte. Cristian, ¿cómo encontrás la idea del Sura Golf Tour de hacer un circuito latinoamericano con la posibilidad de participar en una final internacional este año en Mayacova, en la Ribera Maya, en México? Yo jugaba en Mayacova, jugué hace muchos años atrás en la cancha maravillosa. Yo solamente les puedo contar a todos la experiencia del año pasado de Sura, que fue una cosa impresionante. Nos regalonearon, nos atendieron fantástico, la cancha maravillosa. Todo en general fue de punto. Yo creo que la idea que tiene Sura es la única idea que yo he visto en Chile. Y creo que está del orden de lo que es Sura, que es una gran compañía en Chile. Así que agradecer a los organizadores porque ha estado fantástico. Es una experiencia interesante compartir, salirse de la rutina del día a día. Y esto ojalá se repita más seguido. Y esto ojalá se repita más seguido. Nos encontramos con Cristian Montes, flamante ganador en la Copa de Chile del Sura Golf Tour 2016. Cristian, felicitaciones. Muchas gracias. Un agrado que me hayan invitado y haber podido clasificar a representar a Chile en el Sura 2016. ¿Cómo se siente ser uno de los representantes de Chile en la gran final? Una tremenda responsabilidad, pero muy sorprendido de que me haya recaído en mí esto. Porque creo que estuve un día muy afortunado. Y ojalá que en el lugar donde nos toque jugar podamos hacer una buena performance. Luego de un excelente día de golf, nos despedimos de la Copa Chile del Sura Golf Tour 2016. Esperamos a todos nuestros clientes que la hayan pasado muy bien. Y nos vemos en la próxima versión, en el año 2017, del Sura Golf Tour. Y a los seis clasificados para la gran final, los esperamos en Mayacoba, en la Ribera Maya, en México. Muchas gracias.